Hola, hoy os traigo para hacer pollo con verduras. Tengo aquí 5 muslitos de pollo, que ya los he lavado bien. Me gusta lavarlos, echarle un poquito de agua con un chorrito de vinagre, 5-10 minutos. Lo volcamos, lo volvemos a hacer agua, lo lavamos bien. Y ese lorcito que tiene a veces fuerte de la piel, se va. Ya lo tengo puesto con sal. Tengo el culete de la olla, con un poquito de aceite y menú sofreír a 140 y ya está calipita. Vamos a mazar el pollo. Una manera muy sana de comer pollo y verduras. Mientras se doblan, os explico. Tengo aquí medio vasito de vino blanco, un poquito de tomillo, un poquito de caldo de pollo, un polvo y este salteado de verduras, que es congelada. Lleva... Me voy a acercar un poquito para que lo veáis bien, porque el ruido del freír no deja. Lleva judía verde, judía amarilla, berenjena, zanahoria y cebolla. Entonces no le vamos a echar nada más. Si no llevara cebolla, pues le echaríamos nosotros un poquito de cebolla, pero este ya lo lleva todo. El tomillo lo vamos a echar ya para que vaya soltando el sabor. No. 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 Voy a caer un poquito más. Lo vamos a dejar ahí unos 3 o 4 minutos para que se acaben de marcar un poquito más. Bueno, ya lleva un par de minutos, ya están marcaditos y ya que empieza el pollo a ponerse violento y a saltar le vamos a echar el vino. Si tenéis coñac, pues le echáis coñac. También queda muy bueno y vamos a esperar a que se evapore. Sobre todo me lo echáis ahora, no me lo echáis luego con la verdura, porque la verdura chupa el vino y os aseguro que no queda igual. Vamos a dejar que consuma. Y esto se lo vamos a echar ya. Vamos a echarle así. Como una cucharada de coste. Echarle un poquito de esto es opcional. Está el mito, el escándalo de que lleva tu camato o tu camato de sódicos, no sé. Es tan pequeña la cantidad que se le echa que la verdad no encuentro que sea malo. Pero eso ya es libre, ¿eh? Si lo queréis, pues nada, no le pongáis. Bueno, esto ya está dejando de oler a vino y está oliendo ya a tomillo. Y ya le vamos a echar las verduras. Así, congeladas, ¿eh? Para que veáis que platos más rapiditos que os traigo, ¿eh? Rápidos, baratos y rico. Yo les quiero esta verdura. Si le queréis echar menestra, echar menestra. También os digo que la verdura de la menestra lleva más agua. La escuela de Bruselas lleva más agua. Y este me gustó por eso, porque lleva a mi churria, lleva la orejena. Le da muy buen sabor a la orejena a las carnes. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es cerrar. Sí, cerrar sin agua y sin nada más. El pollo va a soltar su jugo y las verduras van a soltar el suyo. Entonces, aún así, tendremos caldito cuando abramos la olla. Para este menú vamos a elegir... Para esta clase siempre es lo mismo, guiso. Y lo vamos a poner a 130. Presión 2. Y lo vamos a poner... 20 minutos. Porque el pollo tiene que quedar bien hecho. Y cuando esté este plato, pues luego os digo cómo estará. En el menú, en la olla E, igual. Y en el modelo D, pues le podéis poner menú cocina. Menú cocina a baja presión. Bueno, pues cuando esté el pollito, abrimos la olla. Bueno, el tiempo que le dimos, ya terminó. La leje de tesurizar sola. Y vamos a ver cómo está este plato. Dios, qué olorcito. Vamos, qué olorcito. Este plato, este plato, este plato está divino, ¿eh? Qué rico. Qué olorcito al tomillo. Me encanta. Mirad qué plato más sano. Bueno, ya os digo que voy a hacer un olorcito. Bueno, voy a parar como siempre. Me pongo a llenar el plato y me olvido, ¿eh? Vamos a poner un poco de caldito. Como os dije, el pollo y las verduras han soltado su caldo, ¿eh? Os aseguro que os va a encantar. Que os va a encantar. Es una manera de comer muy sano, pollito y verduras. Riquísimo. Bueno, pues nada, que no tardéis en hacerlo. De verdad. Os digo que este os va a encantar. Divino. Muy, muy rico. Vamos, que después de mi pollo jugoso, este os lo recomiendo. Gracias y hasta la próxima. Besos. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.